Lo cambiamos de la forma, y dejarte un poco de sus necesidades Y no mereces la forma, que va por todos en mi corazón Dejenme sentir y ahora te interesa, me da tu amor, me da tu amor Y me duele más que tu silencio, que voy a ser honesto viviendo Dice, si vas a volver a seguir, si es que no te doy con vestida Si vas a volver a seguir, si me doy con vestida Dice, si me doy con vestida, si me doy con vestida Y me duele más que tu silencio, que voy a seguir, si me doy con vestida Y dime por favor, si vas a volver a seguir, si me doy con vestida Y dime por favor, si vas a volver a seguir, si me doy con vestida Dice, si me doy con vestida, si me doy con vestida Y me duele más que tu silencio, que voy a ser honesto viviendo Dice, si me doy con vestida, si me doy con vestida Y dime por favor, si vas a volver a seguir, si me doy con vestida Dice, si me doy con vestida, si me doy con vestida Dice, si me doy con vestida, en algún rincón de mi vida Tu alejo a la barra de tu amor Dime por favor, mi mano es la muerte de tu amor Dime por favor, mi mano es la muerte de tu amor